Hola Nación Azul y Oro, hoy traemos una noticia inesperada que ha sacudido a todos los hinchas de Boca Juniors. Antes de entrar en los detalles, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para estar siempre al tanto de las últimas noticias de nuestro querido Boca. ¡Vamos allá! Nahuel Genes, el joven lateral izquierdo que se consagró campeón mundial sub-20, está de vuelta en Boca Juniors después de rescindir su contrato con Tigre. Genes estaba a préstamo en el Club de Victoria hasta fin de año, pero ha decidido regresar al Genese. Sin embargo, su vuelta no es para quedarse, ya que según fuentes de Planeta Boca Juniors, será cedido nuevamente a otro equipo del fútbol argentino. Palleres y Belgrano de Córdoba son los principales candidatos para recibir el zurdo de 21 años. La decisión de finalizar su ciclo en Tigre vino de la mano del entrenador Sebastián Domínguez y mencionó en conferencia de prensa que no contaría más con él. Además de Genes, Mateo Cáceres, Brian Alemán y Augusto Aguirre son otros jugadores que no seguirán en Tigre. El paso de Genes por Tigre no fue el esperado. Llegó en enero bajo la dirección de Néstor Borosito, pero solo disputó nueve partidos entre la Copa de la Liga, Copa Argentina y la Liga Profesional. Con la llegada de Sebastián Domínguez, su camino en el matador se complicó aún más, especialmente tras una lesión muscular que lo dejó fuera de varios encuentros. Ahora, Genes vuelve a Boca, donde el club buscará un nuevo destino para él. En su trayectoria con la primera división de Boca, Genes ha jugado solo tres partidos. Al fin de año, regresa al Sineis, pero no para quedarse. Según fuentes de Planeta Boca Juniors, Genes vuelve al club tras dar por terminado su préstamo en Tigre y pronto será cedido nuevamente a otro equipo del fútbol argentino. Talleres y Belgrano de Córdoba son los principales candidatos para recibir al zurdo de 21 años. La decisión de finalizar el ciclo de Genes en Tigre vino de la mano de Sebastián Domínguez, quien, antes del párate por la Copa América, mencionó en conferencia de prensa que no contaría más con él. Mateo Cáceres, Nahuel Genes, Brian Alemán y Augusto Aguirre son cuatro de los jugadores que no van a seguir. El paso de Genes por Tigre no fue el esperado. Llegó en enero bajo la dirección de Néstor Gorosito, pero solo disputó nueve partidos entre la Copa de la Liga, Copa Argentina y Liga Profesional. Con la llegada de Sebastián Domínguez, su camino en el matador se fue.